En uno de esos camiones tiene que estar. Seguramente en el más grande. Como dijimos, vitaminas. Yo me ocupo del primero. Tú te ocupas del segundo. Y todos los vatos se ocupan de los demás. ¿Entendido? Sí, señor. Aguas con don Aurelio. Vamos, señores, ¡múvanse! ¡Sáquenlo! Todo bien, joven. Todo bien, Sopi. Pero una cosa sí te digo. Rescatamos a mi tío y ya no me vuelvo a meter en estas broncas. Es su vida, joven. Usted sabrá qué hace con ella. Ahí está don Aurelio. Mira nada más quién está ahí. La Leonor Ballesteros, Sopi. Esa es la primera a la que tenemos que echárnosla. En honor a don Chacorta. Que en paz descanse. ¿Qué está pasando, vitamina? Ahí, joven, se están disparando entre ellos. Corra, corra, al carro, al carro, al carro. Agacha, agacha. Quédese ahí, quédese ahí. Pues abramos huevo, vatos. Órale. Víctor. Tú sabías que venían a rescatarlo, por favor. Súbate, súbate, súbate. Adelante, Castilla. Rápido. Rápido. Sigan ese camioneta. Acá sí ya lo quiero, vivo. Rápido. 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 Por acá. Venga, lo cubro conmigo. Rápido, rápido. 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 Rápido, rápido, atrás, atrás. Mira nada más, tú salvándome la vida. Qué belleza. ¡Abajo! Otra vez me salvaste la vida. Me lo voy a dejar ir. A ver, tú tranquila y yo nerviosa. No, 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 Casillas. Los dos nerviosos y bien pilas. Arre. Esta vez no se me va a escapar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cállese! 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 ¡Cállese!